Y ya, ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte, ya me salieron a la noche a volar Ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte, ya me salieron a la noche a volar Vete de aquí y donde no te vea yo Porque ahora soy feliz si no escucho tú Vete de aquí y donde no te vea yo Porque ahora soy feliz si no escucho tú Tú te pensabas que eternamente te lloraría solo en mi cama Pero tú olvidas que salen son nuevos la mañana